¿Qué es el proyecto de jazz? ¿Qué es el proyecto de jazz? ¿Qué es el proyecto de jazz? Bueno, obviamente este proyecto no trata sobre la vida de todos los músicos de jazz en un lugar tan gigante como no hay. Hay muchísima gente que no filmaste ni que te interesa filmar. Entonces, como que... como que es... como que es la gente con la que toco y con la que trabajo y que pudiste ver en el periodo en que hicimos el proyecto. Porque así mismo hay mucha gente con la que trabajo y con la que toco que no pudiste ver ni conocer porque no toqué con ellos en el periodo en el que hice un proyecto. Es una muestra de... una muestra que no es representativa. Para nada. ¿Qué es el proyecto de jazz? 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 Pues por lo mismo que hablábamos antes de... de por qué la música improvisada y por qué no es otra, yo creo que es la cantidad de exposición que tení o sea, están expuestos a esto miles de veces, entonces al final de cuentas es una es el resultado de un acostumbramiento a la exposición, creo o sea, la estética de esto puede ser un simple resultado de la cantidad de veces que te han expuesto al mono si lo miráis, como lo graffiti y la cuestión, no necesariamente es bonito pero la cantidad de veces que te lo han mostrado es lo que hace que tenga como el brillo que tiene y me parece que ir para allá no es difícil ni es el fondo, o sea, no puede ser el fondo porque si es para eso, busquemos en YouTube, cualquier cosa de lo mayor el fondo, el fondo, el fondo, el fondo y el fondo, laiggers, los poemas ¡Gracias! 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 Ya, eso es parte de improvisar, por ejemplo ¿Qué cosa? El hecho de vivir el proceso de avanzar en el camino sin saber muy bien para dónde va teniendo un límite pero sin saber exactamente para dónde va hay un cierto descontrol Lo que me pasa es que yo siento que así como te lo he dicho una vez esto no es distinto a nada, esto no es distinto a cómo funciona el paddle cómo funcionamos nosotros todo funciona de la misma manera que funciona esta forma musical porque es una representación más de cómo funciona todo para mí todo funciona igual o sea, tú tenís límites y tenís márgenes y sobre esos márgenes pasáis, desde mi punto de vista lo único que tenís mientras estáis vivos que es tiempo y decís qué hacer con él a lo mejor me estoy devagando muy lejos pero voy a volver el punto es que es muy fácil hacer analogías sobre la forma musical en la cual yo me desempeño y qué es la que estamos como investigando o descubriendo y para mí fue súper revelador cuando me di cuenta que funcionaba igual que como funciona la vida porque como funciona cualquier otra cosa cualquier otra área del conocimiento funciona igual uno como profesional uno como profesional de cualquier cualquiera sea la área del conocimiento y con el desarrollo que tienen todos los tipos de comunicaciones y no sólo de comunicaciones sino que sino que locos todo funciona de la misma manera todos tienen una estructura y al final de cuentas todos somos parte de una estructura y hacemos con nuestra vida lo que podemos o queremos dentro de esa estructura en toda conversación nosotros funcionamos igual y en todo acto de la vida funcionamos igual o sea si tú decidís venir para acá y hacer esto con tu vida es parte de tu discurso y es improvisado es improvisado nomás para mí es súper cómodo improvisar en verdad era más cómodo antes cuando no tenía tantos márgenes tal vez pero es cómodo improvisar porque al final de cuentas improviso todo el rato o sea para mí la ilusión de creer que no estés improvisando es ridícula o sea todo es una improvisación al final si tú quieres Sun hace aquí sugero sugero distancia al final la Birchbladel Adelante este año balón están 가지고 Gracias. 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 Well, I'm from North Carolina. I'm from the mountains of North Carolina in the western part of the state, which is a very rural part of the United States. My closest neighbor lived a mile away when I was growing up, so I guess the first thing that comes to mind is New York is a very different environment for me than the one that I grew up in, and it's crazy because it's the highest concentration of saxophonists anywhere in the world, and so I guess if you think about it competitively, that can put you in a really negative mindset, but if you think about it as just the fact that you're surrounded by amazing saxophonists who you can learn from and be inspired by, then it puts you in a really positive mindset. But it also means it's hard to make a living, that's why you saw me counting the $7 on Easter. But I just find the environment in New York really stimulating creatively. Like, I'm always inspired to just keep on being a better musician here, so that's kind of why I'm here. Thank you very much. No, no, no. No, no, no. It's not going to take me long. 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 Más allá que eso, me gusta mucho, me gusta Caleta, que es lo que se entiende por jazz, estemos como tratando de música que improvise Caleta, y el hecho de que improvise Caleta es lo que yo creo que me llama más la atención, a mí personalmente. Lo que he conversado con mi amigo y todo eso, pasa por ahí también, ¿cachai? Como que sí, porque eso es lo que llama más la atención, como musicalmente hablando, que hay una interacción constante dentro del estilo, y como que eso me atrae y yo creo que por eso me metí en la cuestión. Igual no entré así, como que el viaje de entrada a la cuestión no fue como, como me gusta Miles Davis, ¿cachai? porque nada. Me entré por la función. Y como que el rollo que te cuento ahora, es súper distinto al rollo que me gustaba cuando recién entré, probablemente en ese momento me gustaba por otras razones. Pero me gusta, me atrae la improvisación que hay en la música. ¡Gracias! ¿Eso es el camino? ¿Eso es el camino? ¿Eso es el camino? Sí O sea Estamos acá Es un núcleo súper importante Hay caletas de músicos haciendo esta música Y te esfuerza mucho el nivel, la competencia Hay muchos locos, es mucho El volumen es súper grande Lo que te contaba es que Si no podía hacer una pega Por ejemplo yo me fui dos meses a Chile y perdí pega Con la gente que dejé reemplazando Y está todo bien Y si él se va loco Y llaman a otro loco Puede ser que sea legal Es muy Tiene que ver con un concepto medio de mercado Tal vez No me lo sé muy bien Pero tiene que ver con cuando las cosas se mueven mucho Muy rápido Y que en otras partes del mundo no pasa así Acá hay muchos actores tratando de transar Lo mismo, y se transa muy rápido Todo el rojo Entonces si tú no pudieras una pega van a llamar a un reemplazo Y si lo decís mejor que ese reemplazo Sería todo Y a mí me ha pasado Yo lo he hecho y me lo han hecho O sea yo he llegado a No sé por ejemplo la he pegado en el Josh En su banda la agarré porque estos tipos se iban a Perú Y necesitaban un Alguien que fuera a parchar el ensayo De la gira Porque el batero no podía ir a la gira O sea no podía ir al ensayo Pero sigue a la gira Y el batero es mortal Ese batero es mortal Yo lo veo tocar Y la raja tiene un trío Como con un saxo tenor y un alto Y tocan como dance music Pero en vivo es mortal Y yo fui al reemplazo Y yo fui al reemplazo De la cuestión Y me pusieron los temas Y yo leí los temas Y toqué como toco Y el Josh dijo loco Vos soy Y echo a todos los bateros con los que tocaba Y nadie tocaba más Nadie más toqué con él que yo Entonces Entonces ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué estáis ahí? O sea A mi el Josh no me irá a buscar a Chile ¿Cómo? ¿Cómo me encontraba con ese huevón? Si cogemos nuestra estructura Esta estructura funciona así A, A, B, A Un diálogo entre medio de una y la otra Ahí que tenga un sentido Claro Y la A se utiliza para En este caso Para reafirmar el tricentro Entonces ¿Por qué te venís? Puta Es delicado O sea Yo no supe Por qué me había venido Hasta en volada No sé Ahora vivo acá Pero Pero O sea Igual es bueno venirte ¿Cachai? Por cual sea la bola que tengáis Igual es bueno venirte No sé si Tenéis que tener claro Cuáles son los riesgos de venirte Y las cosas que dejáis tirar ¿Cachai? Porque dejáis cosas tirar Obvio que dejáis cosas tirar Y No sé Los amigos El trabajo Los proyectos Los que está involucrado allá A mí me ha tocado ver Como proyectos De los que Yo era partícipe en Chile ¿Cachai? Porque empezaron a crecer Y empezaron a crecer sin mí ¿Cachai? Y es como ¿Cachai? O sea Yo quería ser parte Y no pude ser parte Por estar acá ¿Cachai? Igual Bueno Las puede tener todas Esa es la cuestión ¿Cachai? Las podís tener todas Y te venís para acá Y hay proyectos nuevos Y son bacanes Y Yo cacho que en algún punto Te pegáis la 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 cacha Como de por qué estáis acá Y determináis tú mismo Si 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 estáis viviendo acá Porque Porque es súper choro O si estáis viviendo acá Porque Cuidado Si estáis viviendo acá Porque es súper choro O O por otra razón ¿Cachai? Como en mi caso ¿Cachai? ¿Qué sería? La música Ya las sesiones Tú llegáis Y te juntáis con gente A tocar en tu casa Y te juntáis Con 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 esas personas Que podís conocer de antes o no Y lo que hacía en las sesiones Es que Musicáis Practicáis el proceso musical Entonces leís parte O Tocáis estándar Y Y Interactuáis con las personas Y cachai como tocan Entonces Sirve mucho Para hacer redes Porque 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 ya conocís como tocan Entonces si alguien me dice Ya yo hice una sesión Con X saxofonista En mi casa Que llegó invitado Por el bajista Con el que yo sí conozco Entonces Llega y yo escucho a este saxofonista Y toco con él Y se siente súper bien tocar con él Y Es muy buena onda Y toca mortal Y un amigo llega A los cuatro días Y me dice Oye Sabes que necesito un saxofonista Entonces yo le digo Loco Yo el otro día hice una sesión Con Pedro Pérez Que toca muy bien Toma Aquí está el teléfono de Pedro Pérez Entonces para Pedro Pérez Fue súper bueno hacer la sesión Aunque no supiera Por múltiples motivos Es muy bueno Porque fue para mi casa Nos conocimos Tocamos bien Lo pasamos bien Aprendimos Leímos partes de otras personas Ejercitamos Y además porque Le salió una recomendación De ahí Entonces Básicamente así funciona Tú llegáis Invitáis gente Se juntan en un lugar X Que puede ser tu casa En mi caso yo hago muchas sesiones En mi caso Y A veces conocí a los músicos A veces no Tocáis juntos Y conocí musicalmente a los tipos Entonces Después podís trabajar con ellos O no Sacar como el rollo de gente Y conocí un montón de gente Lo que no se ha ayudado No se ha ayudado No se ha ayudado Como han ayudado ¡Vale! No se ha ayudado Aquí Quiero ¡Gracias! ¡GAGA! ¡Arch! ¡Suscríbete! 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 Most of the people I interact with are people who are doing who are coming to this place because they want to achieve some sort of artistic goal or some sort of creative endeavor whether it be like through education or through performance or through whatever abstract goal they have you know so it's like an intense amount of people in a small space a lot of creative energy a lot of talent and an insane amount of talent also an insane amount of resources you know there's like people who are millionaires and they're 15 years old you know or there's people whose parents are just funding their career or they are happen to be the CEO of whatever company and they can just they also play trumpet you know whatever it is you know but we're all in the same bag we're all in the same space we're all in the same space we're all in the same space you know yeah we're all in the same space that are Gracias. Why would anyone do this? It's like a combination of some sort of mental illness and some sort of fun, but also like this desire to do something with your life, to make something, you know? Like some people might want to make a skyscraper, or they want to make like a, they want to make an empire, you know, they want to like do something incredible, well, music or like even art in general is that, but in abstract, you know, like you'd want to make something. And it's like this ideal thing that you would think of and you would make it exist, you know? Like tonight, tonight is like an acoustic band. I play trombone in it and it features me shredding on trombone. I'm going to sing some songs, play some melodies, and have some vague ideas, but it's really about like getting together with your friends, creating an exciting moment in time, you know? That's fun. That's what we all like to do. We like to hang out with our friends, be with our friends, but not just, not just that, but also like have fun. And that can be illustrated through sound. We'll see you next time. Música ¿Cuántas personas tú crees que están en el mismo rollo, en la misma volada o en el mismo...? ¿En Nueva York? Acá, en Nueva York Miles, miles Gente que aquí está en un nivel medio En muchísimas de las escenas o prácticamente todas las escenas del mundo Están en lo más alto Y aquí son medio ¿Sabes qué quiero decir? Hay gente en alguna ciudad que trabaja mucho y que aquí probablemente ni trabajaría Por una cuestión de competencia Esto es una mierda, este país es una puta mierda Cuando la gente aquí en Nueva York a veces algunos patriotas se enfadan Pero cuando me dicen ahí ¿Por qué viniste a América y a Nueva York? Les digo Por la música que inventaron los afroamericanos Y porque los mejores ciudadanos están en Nueva York Pero si estuvieran en... Senegal Estaría allí Tranquilo O sea, a mí me da igual Nueva York Me da solo a Nueva York y me da solo a Estados Unidos ¿Qué? Están a suerte porque Es que puta, eso no estaba hablando el otro día ¿Dónde está? No, en Juan Ojalá que estuviera con el UEJ Claro, si fuese en Suiza estaría muy listo ¿En Suiza? A mí me da igual En Nueva York es como un espejo ¿Cómo como un espejo? Un espejo en el que mirarte O sea, cuando tú estas en ciudades donde hay menos competencia No tiene realmente O el espejo Es más confuso Aquí es Sabes más o menos dónde estás Y sabes Lo que tienes que hacer Y si quieres llegar a tal Lo que tienes que dedicar para conseguirlo Esto es como todo más claro Para mí ya no hay excusas Ya no hay fantasmas Es Por eso hay mucha gente que huye Trabajo 6 días por semana de mesero En un restaurante ganando una mierda Es evidente que mi vida En París era mucho mejor que esa El precio para tener esto es muy alto Pero lo que te Carga las pilas es que tienes que estar un poco loco O bastante loco por esta música Porque después haces tal concierto O tocas con esa gente Y te recarga las pilas para Trabajar de lo que sea O hacer lo que sea durante 3 semanas más Y el solo hecho de estar aquí Te hará estudiar más Te hará ir más lejos Porque es O lo haces O te quedas en la cuneta O sea tú Puedes hacerlo Puedes llegar a ir Bueno yo no estudio más Yo soy un crack Puedes hacerlo Pero tranquilo Nadie vendrá a rescatarte Con lo cual Es duro Pero estar en ese contexto Ya aunque tú crees que no haces nada Te hará llegar más lejos Porque la competencia Hará que Que avances O abandones Que tú antes decías una cosa Aquí has dicho algo Que aquí te planteas Si quieres ser músico otra vez ¿No? Un poco Yo creo que te pasa lo mismo a todo el mundo Aquí te replanteas Si quieres ser músico Gracias 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 La única forma de hacerlo Es irracionalmente Tiene que haber un punto de locura O irracional O de Porque si te paras De escribir un papel Hay pros y contras Bueno La lista de contras Es tan larga Que 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 te compras un billete de avión En 5 segundos Claro Claro Evidente Pues tiene que haber un punto de locura Un punto Enfermizo Un punto de locura Hmm Yo tengo Siempre tuve pesadillas Que me peleaban en la calle O me pasaban cosas Y perdía un dedo O una mano Porque si esto pase Porque si esto pase Ya no Mi vida no tiene sentido Directamente Bueno Ojalá que no te pase Ojalá que no me pase Y si me pasa Y si me pasa Espero Trabajarlo Con Un buen psicólogo Y darme cuenta Que vale la pena vivir Pero es un poco así Es que no sé qué hacer Si no No tengo que No tendría por qué ser Pianista Podría tocar de instrumento Pero Si no hago Música improvisada No sé No sé Qué sentido Tiene vivir Tiene vivir Gracias por ver el video. Y yo cuando me vine en verdad no sabía a qué me venía. Yo sabía que quería venir a aprender. Entonces también era una posición mucho más simple. Loco, yo vengo a aprender lo que sea que pueda aprender acá. Mi primera meta era no echarme el grado. Era venir para acá a estudiar el magister y no la cacha. Entonces, bueno, me vine con eso en mente. Porque al final de cuentas yo me vine becado y me vine a estudiar a la Universidad de Nueva York. Era una posición súper cómoda. Al final de cuentas, todo el rato yo estudio en una posición súper cómoda. Y me vine para acá a sacar eso y a aprender. Y en el proceso de aprender conocí gente, así de networking y empecé a hacer música. Entonces yo, si tú me preguntás si yo voy a llegar a tocar con Pandasini o Chincorea, no tengo idea. No sé si alguno de mis amigos que hay podido entrevistarte lo ha dicho en cámara. Pero loco, así cuando yo tenga 70, yo no me quiero quedar con la idea de que quise y no pude. O sea, esa cuestión como de, ay si me habría encantado ir a Nueva York porque a tocar jazz, porque era lo que más me gustaba, pero no lo hice. O sea, yo con esa idea ya no me iría. Yo vine, yo me voy a quedar acá intentándolo hasta que me denla, hasta que me den el juego. Y si sale, mortal. Y si no, disfruta el proceso. Pero yo no me voy a quedar con la bala pasada. Y por otro lado, estoy haciendo música con gente que me gusta. La bala pasada entre las las pejas. Solo me voy a quedar con la bala. Me voy a quedar con la bala. No. Yo como yo voy a quedar con la bala. Entonces puedes ver qué meissa. Té. Tras. Té. Té. Lastián Té. Lastián Té. 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 Música 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 ¡Gracias! 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 I think it really has to do with the fact that in a place like New York you're just really close to lots of other people, you know? Like living here is like you're just always in very close proximity to other human beings. Whereas in California you get in your car and you get on the freeway, you know, I don't know what it's like in Chile, but it's like you get in San Diego, I get in my car and I drive to the gig or I drive to a rehearsal and I'm not next to, you know, everyone on the subway and I get out of my car and I go to what I have to do and I'm alone and I go, you know, do what I have to do and then I'm back in my car by myself back at my house, you know? It's not like New York where I feel like every day I'm just, you know, you're just so close to other people all the time and all that energy I think, you know, affects you in a certain way and I think that's why there's so much creativity here. I think that there's some intangible thing about people, creative people being packed really close together. I mean, if you lived with someone for a really long time, you start to become like that person in some ways. You may be able to take on some other mannerisms just because you're around that person a lot. You're close in close proximity and if you're in a place like New York with lots of great musicians, you know, lots of guys who are just destroying and doing really doing what they do at a very high level, if you're near that a lot, you're going to rise to that as well, I think, in my opinion. We'll be right back. ¿Qué pasa? 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 Is he alive? I hope so I think he's breathing Yeah, he's definitely breathing He's just asleep Mira, mira chico Mira Amina chico Hey, yo, dude Mira chico Bro, get up, 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 oh, he's, he's knocked out He must be drunk or something I don't know, I thought he passed out, thank you, I'll watch him I'm not a little bit of 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 porque normalmente ellos si eran como reconocidos importantes en sus lugares de origen cuando el Iago te dice no sé, porque había dos bajistas no, no es que había dos bajistas es que él estaba en un nivel superlativo esos dos y llevó un toque y se tuvo que ir entonces las expectativas de ellos yo creo que yo creo, tercerizándome que si eran esas, eran llegar a un lugar donde había muchísimos músicos muy capaces y poder seguir desarrollando su música a un nivel donde en sus lugares de origen ya no eran capaces de seguir desarrollando en mi caso no fue así yo me vine yo me vine loco muy neófito bueno, todavía lo sigo siendo pero me vine más neófito aún y pudiendo entender mucho en Chile o sea, hay músicos en Chile que yo admiro muchísimo y respeto muchísimo y si estuvieron acá querría tocar con ellos también ¿qué está diciendo? estoy buscando a Juan Darla, pa? ¿el 1 del mañana? no, no, pues chedule ¿el 1 del mañana? Barcelona, Chelsea, bueno no, pues Barça-Madrid mañana Barça-Madrid mañana Barça-Madrid mañana Barça-Madrid Liga ¿se define en el Liga? prácticamente, sí ¿ah, sí? yo no sé si matemáticamente pero... no, pero... tiene cuatro puntos el Madrid en Madrid arriba sí si les gana el Barcelona se quedan a un punto se queda... ¿cuántos partidos queda? pues igual quedan que... ocho partidos siete partidos no lo sé como siete partidos siete partidos, sí algo, sí hacemos un poquito el bumper es como... como tres compases aquí un, dos, tres ah, ah, ah ¿por qué tendría que ser tú especial? es un ejercicio del ego muy... o sea, es que es gótico pensar de que tú soy especial y que soy distinto a todo el resto es del ego, ¿no? igual yo... o sea, luego yo no soy grande o sea, no tengo un bolón de... a ver, o sea, a mí me costó pero lo empecé a trabajar antes en todo caso como profesor en Chile como profesor en Chile trabajamos mucho como... pelear con el ego porque al final de cuentas yo, de cierta manera estoy casi seguro de que en esto de la música improvisado o no uno es un conductor soy un... ¿cómo será un actor? soy un conductor de un texto a un... soy una parte del proceso de comunicación y el ego no puede estar en el medio si el ego está en el medio la cosa sale gota si yo estoy preocupado de quién me está viendo y de si le está gustando o no o de parecer bacán o de lo que sea lo que toque va a salir con el ego y al final ¿qué es lo que importa? ¿qué es lo que importa? lo que importa es la música entonces si yo si yo estoy más preocupado de cómo me veo que de lo que estoy tocando de cómo está sonando la música estamos mal entonces si yo siento que todo eso de... oh, es que hay mucha gente y... y... ¿dónde queda mi... mi ser único? no, a mí no me pasa a mí ya por suerte no me pasa eso no, como que... siento que ser intérprete pasa por pelear con tu ego y este es un súper buen lugar para hacerlo porque te das cuenta que no tiene mucho sentido ser egótico acá porque va a ir al... loco, va a ir al parque y va a ir pasando y veía un trío y el pato era tocado ¿qué me cagas ahí? ¿qué ego? ¿qué ego? o sea, es que lo que te decía al principio ¿por qué? porque usted tiene que ser especial yo soy... algo... extraordinario si lo me dan de cuenta yo tenía otro huevón y yo por suerte tuve un maestro muy temprano en mi desarrollo que me ayudó a entender porque... él le conocí y acá me lo refirmaron otros maestros también los maestro que me ¡Gracias! 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 Nada, para mí lo que me pasó cuando llegué y que le pasa a mucha gente y lo he conversado con esta gente es que... es que lo habéis visto de alguna u otra forma estuve... lo habéis visto miles de veces te lo han mostrado o sea, yo me acuerdo cuando fue el 11 de septiembre y estaba en la U en la Católica y yo no sabía dónde era físicamente, pero había visto esa imagen mil veces, y cuando te muestran que se caen, o que las botan o que como sea después llegué acá y veí el hoyo gigante y te reconocí todo al final cuando te muestran como las tomas de toda la serie o de las películas que se filman acá acá mismo, en este mismo lugar en este mismo espacio se han filmado películas hollywoodenses de altísimo presupuesto entonces puede ser que nunca haya estado acá pero lo conocí entonces a mí lo que me pasó cuando llegué y lo hablaba de mucha gente es que el mono es muy natural y el mono es muy potente lo divertido es que por ejemplo cuando viene gente, cuando vienen turistas cuando vienen amigos a quedarse conmigo y yo los saco ahí veo Nueva York yo no lo veo en el día a día yo de mi casa a las sesiones o a estudiar o cuando iba a la U onda cuando pasamos por el puente por acá veo la ciudad pero en verdad no la estoy viendo no veo así como las fotos de la ciudad como seguido la veo única y exclusivamente cuando cuando voy a verla no está presente para mí ya no está presente llega un punto en donde ya no está presente como la imagen de Nueva York y los edificios y el skyline y todo eso hay un punto en donde no está presente y es como cualquier otro lugar de una a otra forma que. Gracias por ver el video 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 Vamos a ver el video I think if I didn't do it I would kind of go crazy Just because it's all that I think I can do at this point To me it's just important to be here because of the level, it's a competition. Part of it's competition, part of it's just surrounding yourself by the best positions possible. And so you surround yourself with the best people possible, then you can't help but grow. And so you can do it 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 As we pod a nhữngä sort you call this one And so you can do it And so you can do it And so you can do it And you can do it a crecer mucho porque domas el ego y realmente una vez que te deshaces o bueno puntualmente te puedes deshacer un poco de que tu ego te diga que eres mejor o que eres peor o que estás más preparado o menos preparado, aprendes siempre a buscar lo que mejor haces tú y por supuesto a crecer, musicalmente cada vez que te comparas o cada vez que realmente chequeas otro tipo de bajistas. Para mí no es una energía negativa, es positivo, es inspirador, si elijo estar aquí es por algo, si no me voy a Madrid que trabajo más y lo mejor, lo tengo muy claro, sé por qué estoy aquí. Música Y vamos a pensar que si la idea es mostrar la música que pasa y cómo pasa y es lo primero y es lo más importante y es el foco de la cuestión. Mi aparición en este escenario no es distinta a mi aparición en el escenario según lo que hago normalmente. O sea, a mí no me importa prestarme para esto en ningún caso, porque siento que si ayuda a que la música que hacemos sea más conocida o funcione, no se diferencia de lo que hago en el escenario. O sea, soy el mismo actor que soy acá a como soy en el escenario. Permito que de cierta manera intento ayudar de la manera más honesta posible a que la música pase, ¿cachai? O a que la música se muestre, o a que la música participe de lo que sea que estemos haciendo. Y en este caso me parece que es lo mismo. Hay gente como que viene por tres meses, por ejemplo, vino un saxoponista de las Canarias, y vino tres meses y compartimos N y fuimos al parque a tocar y el loco se fue. Vi en Holanda. Se vino acá de paseo. Igual y seguimos conectados y ahora si voy a Europa como que lo voy a llamar y voy a tratar de tocar con él allá. Pero esa relación que tení como con tu amigo o con gente interesante que conocí y que querís como, no sé, desarrollar esa relación más allá, es más difícil porque la gente viene por poco rato en general. Y la noticia de que alguien se va, por lo menos de amigos músicos que se van o que se vuelvan a sus países, igual es fome. Incluso me ha pasado con N chilenos que han venido y se han quedado en mi casa y te acostumbrás y tocás con ellos y no sé, por lo que comí. Y eventualmente se acaba el plazo que tienen que estar acá y se van. y siguen con sus vías de vuelta allá y me pasó que a la casa, como tiene dos dormitorios en la casa, han venido N chilenos a estudiar, que vienen a estudiar a Nueva York. Ha pasado como, no sé, tres veces, cuatro veces que han venido como otros amigos músicos y se han quedado, han arrendado el otro dormitorio y se han quedado con nosotros. Entonces ahí generáis una relación súper rica de amistad y de desarrollo musical y eventualmente se van. Entonces, como que yo sé y todo, o sea, no sé si todo, pero yo sé que a mí también me va a pasar eso. Yo sé que en algún punto, o sea, esto tiene fecha límite, porque no sé cuánto tiempo me queda acá, o sea, no sé cuánto tiempo me queda acá, pero estoy seguro de que se termina. De la atención, no sé cuánto tiempo me queda, ya está obviamente. Entonces, mecamos la violencia, que es una violencia, que se mueve en la violencia, Entonces, aquí lo decimos, que será la violencia, que se han quedado aquí, ahora nos está quedado ya, ¿no? Rápido, ya está? Rápido, ya está!? Bueno, no sé, no sé qué. ¡Suscríbete! Un rato te da cuenta de que la hueá es como cualquier otro lugar, ¿cachai? Te da cuenta de que hueá es igual que te gustan caletas como igual que te gustan caletas de putas de Santiago, ¿cachai? Pues también el parque loco que hay acá al lado es una hueá alucinante, ¿cachai? Una mañana pasado vaya a ir a la hueá y luego vengo acá a la hueá. Pato y cisne hueón y voy a correr a la hueá y lo paso a la hueá. No es tan loco, ¿cachai? Es hermoso, ¿cachai? Pero así como esa hueá es hermosa igual que son miserables. Venga... Así como esa hueá es muy igual que... Pero ya no es una hueá, no es una hueá de control, no es una hueá. Vale, ¡pás mal! Eso es el estilo de aca. No, no! Lo reconoce la hueá. Lo reconoce la hueá. Lo reconoce la hueá. Si la música no fuera de la raja, me cagando la mierda Me cagando, estáis loco, estáis hablando de hueán Cachai, hueva en esprigia la hueá, cachai, puta Es bacán como botar a esa hueá también No podemos dejar esa hueá claro, la hueá tiene caleta de costo Claro, puedes venir para acá un rato y pasarte la vida, loco, mirando costales y yendo la hueá Y es bacán, si es bacán la hueá, no te voy a negar que es súper impresionante Pero hay otras hueá, loco, yo no tenía la oportunidad todavía de ir a las Torres del Paine Pero loco, yo me imagino que las Torres del Paine son mucho más impresionantes que todas Cachai, no tengo duda alguna de la hueá Y hay una hueá como de... 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 Cachai, también es costo, hueá, para la hueá Cachai, lo que hablábamos recién de la comida, hueá, cachai La comida no es igual, y más que más haya que no sea igual la mayoría de la comida acá, hueá, no es contigo, cachai Y veis que gastan los turros de lugar para comer, indignos, cachai O sea, tiene que haber una razón de... de peso para estar acá, ¿no? Cachai, por la que estoy dejando loco Mi hermana tuvo guagua el año pasado Y fue como el pijo, hueá Cachai, me contó por eso que ayer que estaba embarazada no le pudiera un abrazo, hueá Cachai, llegué a Santiago, hueá, después de un año Y había una guagua luego de dos meses Y me perdí todo el periodo, todo el proceso de mi hermana, loco, embarazada Y teniendo la guagua El primer sonido no lo perdí El día antes de que tuviera la guagua yo tenía una pega en Harlem Y mi papá, que trabaja como en Telecomunicaciones, hizo una teleconferencia Luego por celular y me llaman por celular yo saliendo de la pega Con otro chileno dicho, con el viejo Y me llama, cachai, y hablo con mi hermana Cuando mi hermana estaba en el hospital, loco, así como al otro día de la mañana tenía el Vicente, cachai Y luego hablando con mi hermana por teléfono Y hay dos manos de la guagua, cachai Te puedes pasar el rollo Y me dijeron, ay, pero estaba en Harlem, la guagua, ay, es como el pico la guagua Es como el pico, no puedes leerle una abrazo a tu hermana, loco, cachai Entonces, ¿por qué deja de botar la guagua? Que estoy diciendo acá que es tan importante como va a perder eso, no? La chuleza de, guan, de... Qué guagua De cargar toda batería por un metro que se sube al Manhattan Bridge La hueva, gué La hueva, la música, la guagua La hueva, la guagua No tiene que ver con... Con... Con ser cholo, cachai No le importa ser cholo A alguien le importa ser cholo O sea, la puta esté bien, cachai No le importa ser cholo Acabo... No le importa ser cholo No le importa ser cholo Adiós de... Con ser cholo ¡Gracias! ¡Gracias!